Muy bien, Musto, que le pito, está jugando un partido muy correcto. Abuelco el volante, Argintero, Musto, Musto para Canovio, siguen empatando, se lo cero. Se adelanta Canovio, Canovio coloca para Álvaro Martínez. Álvaro Martínez para el capitán, Gargano, Gargano buscado para Monseguro. Toca la pelota abierta para Guernay. Los mejores minutos ahora de Peñarol. La pelota colocada para Cepelini. Este es por ojo a la Quintana, mano a mano, escapó de Santiago Ramírez, lo va buscando Almeida. Rebotó a la Almeida, agacha mucho la cabeza, lo tija a la Quintana. Y nace el contragolpe de Monseguro, ataque a Monseguro, atropelló a Monseguro, adelantó la pelota, esperó bien Menose. A vuelta pelota Menose, Menose para Mufro, distribuye bien el juego, correcto el argentino. Logra colocar para Guernay, este para Álvaro Martínez. La pelota abierta en misión de Cepelini. Cepelino tres para el jugador, Aguirre ahí, levanta al centro, entró la Quintana, superó al medio. La Quintana metió al medio, la sacó justo a Coelho, tiene el tiro Cepelini. Logra colocar a Guernay, entró al área, este a la Quintana, metió al medio, rebotó en marchar. Y si Traquintana pide el penal, penal de Almeida, penal para Peñarol, penal de Almeida. Acción torpe, allá reclama Almeida. Entraba sin mayores pretensiones, tres podía escapar el futbolista de la Quintana. Penal, eran los mejores minutos, penal de Almeida que no tiene consuelo. Nada del otro mundo tendrá como consecuencia física, médica, este pau sobre la Quintana. Que va a hacer el partido sin ningún problema, penal, penal a favor de Peñarol. En el momento donde Peñarol era más que Nacional, se había sacado de arriba los 15 iniciales complicados para el Carbonero. Donde Nacional había manejado mejor la pelota, pero le faltaba contundencia y profundidad. Para mí un error en la marca de Almeida. Se fue al humo, se comió la mague y Peñarol de la mano de Musto. Y ahí Reharay encuentra esta chance para abrir la cuenta. Agarró la pelota Ramón Arias como que él le iba a pegar, como para absorber la presión. Pero va a ser Cepelini el encargado de tomar la pena máxima. Arco que de espaldas a la tribuna. Washington Cataldi, que está repleta. Lo que sería la cabecera de Ransford del Estadio Centenario. Repetimos, penal de Almeida sobre Lutija, la Quintana, 30 minutos. Estamos relatando los mejores 8 o 9 minutos del club atlético Peñarol. Después de una presión correctísima Nacional. El primer cuarto de hora. Luego se emparejó el partido. Esta radio oriental con canal protegido del continente americano. El campeonato uruguayo a rojo vivo. Peñarol dispone de un penal. Hablando a Edán González con el capitán y portero Sergio Roche. Ahí está, el cristante mano a mano. Ejecutante Cepelini. El golero es a Rogé. Se adelanta a este va a Rogé. Le pide a Edán González que vuelva al lugar reglamentario. Momento tremendo, nerviosismo. Expectativa por lo que quiere. Un país que está en vilo. Por si ataja a Rogé. Por si anota a Cepelini. 30 minutos 40. Está a 5 metros de la pelota Pablo Cepelini. Con calzado deportivo de color verde. Esta es oriental. Gracias a ustedes. La radio del fútbol. Peñarol de penal busca el primero. Rogé quiere atajar el penal. Casi rosa con el guante. Allá el travesaño vuelve a alantar sus manos. El experiente portero. Va Cepelini. De derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol de Peñarol Cepelini. Bajo. Inexperable. ¡Al vertical izquierdo! Y mira que se tiró bien a Rogé. Pero la precisión fue realmente jerárquica de Cepelini. La pelota rozó. La pelota rozó la base del vertical izquierdo. Y se introdujo generando esta explosión de júbilo. Llegando al parochismo de más de 20.000 hinchas. Peñarol. Y me imagino también que en todo el país. A los 31. Por penal de Almeida. Bien cobrado sobre la Quintana. Tiró magníficamente el fútbol. Cepelini. Pasó a ganar Peñarol. Y cambia un paradigma que le había costado mucho a Peñarol. En los partidos anteriores. Cuando dominaba no llegaba el gol. Ahora sí. Imponiendo condiciones se encuentra la diferencia en el tanteador. Muy bien ejecutado por Pablo Cepelini. Especialista en la materia. Se compadece con el momento del clásico. Con el código penal. Gana Peñarol en el campeón del siglo. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Con Ila 12. Para crecer.